Hola de nuevo amigos de YouTube, vamos ahora a realizar un ejemplo correspondiente a la parte de ley de cosenos para el área de trigonometría. Entonces, ¿qué pasa aquí? La ley de cosenos se aplica para dos casos. ¿Cuáles son esos dos casos? El primero de ellos es cuando se conozca el valor de los tres lados que conforman nuestro triángulo. Pero, si no conocemos los tres lados, ¿cuál es la otra alternativa? El segundo caso es cuando se conozca el valor de dos lados y un ángulo que esté comprendido entre esos dos lados. En este caso tenemos el valor de el lado C y el lado A en color verde y el ángulo que involucra a los dos o que los junta es el ángulo B que es de 40 grados. Entonces, con esto vamos a proceder a encontrar los valores del ángulo A, C y del lado B. Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué fórmulas se aplican en ley de cosenos? En este caso, vamos a recordar lo que se parece a trigonometría con un triángulo rectángulo. Lo que es igual a teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras ya lo debemos de tener muy presente cuando ya aplicamos este tipo de problemas. Porque son de una complejidad mucho mayor. En términos generales, el teorema de Pitágoras dice que A al cuadrado no quiere decir que corresponde exactamente a esto porque este no es un triángulo rectángulo. Pero A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. En términos generales, esto es teorema de Pitágoras, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Ahora, para relacionarlo con la parte de ley de cosenos, vamos a reescribir esta parte. Pero ahora, vamos a agregar un signo menos después de estos dos términos. ¿Sale? Si hasta aquí tenemos teorema de Pitágoras, vamos a tener menos dos veces los valores multiplicados de los que tengo elevados al cuadrado del lado derecho de la igualdad. Los que están junto a esta parte, ¿no? Entonces, vamos a tener dos B por C. Y a esto le vamos a agregar la parte multiplicada de lo que estamos involucrando. Que en este caso es coseno. Entonces, vamos a abrir un paréntesis para que sea coseno. Esto para que no se confunda que tenemos B por C. Y tenemos coseno de el ángulo de la letra a la que está igualada, pero en términos de mayúscula. ¿Por qué? Porque A, B y C minúscula son lados y A mayúscula es un ángulo. ¿Vale? Entonces, esa misma relación se va a aplicar para B y para C. Bien, entonces, ahora vamos a ponerlo con un poquito de color, involucrando que A, B y C en minúscula son letras que relacionan los lados. Entonces, ¿qué pasa para B y qué pasa para C? Estas van a estar elevadas al cuadrado y esto va a ser igual a qué? A las mismas letras que nos faltan. Si aquí ya tenemos B, vamos a poner A y vamos a poner C. Si aquí tenemos C, nos falta A y nos falta B y con esto ya equilibramos nuestra ecuación. Los signos, pues, van a ser positivos exactamente como en este primer caso y estos elevados al cuadrado. Bien, entonces, ya que tenemos esto, ahora sí el signo negativo que involucra dos veces la multiplicación de las letras que tenemos aquí. Aquí tenemos A y tenemos C. Aquí tenemos A y tenemos B. Y listo. Bueno, entonces, ahora involucramos la multiplicación con el coseno de la letra mayúscula que tenemos acá, en este caso es B. Y en la parte de abajo, el coseno de la letra mayúscula, que en este caso va a ser C, la que tenemos de este lado. Ahora sí, ya que tenemos esto, vamos a proceder a utilizar las fórmulas que necesitamos. En este caso, el ángulo que nos va a ayudar, que tenemos este valor de B, entonces, lo primero que vamos a obtener es el valor de el lado B. Ya tenemos esta ecuación, lo único que tenemos que hacer es sustituir valores. Entonces, vamos a utilizar esta ecuación que tenemos aquí, porque B ya lo tenemos despejado. Entonces, ¿qué pasa? Nada más faltaría quitar el término elevado al cuadrado, pero eso lo haremos al final. Bueno, entonces, B al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? Eso va a ser igual a A al cuadrado, pero ¿cuánto vale A? A en color verde es 32, por lo tanto, tendremos 32 elevado al cuadrado, y luego más C al cuadrado. En este caso, más el valor de C en color verde, que es de 26. Entonces, tenemos 26 elevado al cuadrado, y luego menos dos veces la multiplicación de A por C, donde A vale 32, y el valor de C vale 26, ¿vale? Estamos sustituyendo aquí, entonces tenemos 26, y eso multiplicando al coseno de B, donde el valor de B es de 40, por lo tanto, tendremos el coseno de 40 grados. Bien, ya que tenemos esto, sustituimos valores, este es color verde, ¿y qué vamos a obtener? B al cuadrado va a ser igual a qué? B al cuadrado, utilizando la calculadora, tendremos 32 al cuadrado, más 26 al cuadrado, menos 2 por 32, por 26, por el coseno de 40. Bien, este valor que me da con la calculadora es de 425.3, 425.3, redondeado a un decimal. Ahora, lo que queremos es B, no B cuadrada. Entonces, lo que vamos a hacer es despejar. ¿Cómo queda? B va a ser igual a qué? El término elevado al cuadrado, al despejarlo hacia el otro lado de la igualdad, me va a dar como resultado la operación contraria. Si de este lado estoy elevando al cuadrado, del otro lado voy a tener que sacar raíz cuadrada. Por lo tanto, será la raíz cuadrada de este valor, que es 425.3. Ahora sí, ¿cuánto vale B verdecita? B verdecita va a ser la raíz cuadrada del valor que obtuvimos, que es de 20.6, redondeado a una décima, de acuerdo a mi calculadora. Entonces, este valor es 20.6. Ya tenemos el valor del lado B, que es precisamente este de 20.6. Bien, entonces, ¿ahora qué procede? Obtener los ángulos A y C en letra mayúscula. Bien, entonces, ¿qué fórmula vamos a ocupar? Podemos ocupar cualquiera de las otras dos. ¿Vale? O incluso, en un caso muy extremo, digo extremo porque lo vamos a hacer un poquito más fácil, tendríamos que, en un caso muy extremo, ocuparíamos las dos. Entonces, vamos a ocupar sólo una. ¿Cuál? Cualquiera. ¿Qué ángulo quieren obtener? El ángulo A mayúscula o C mayúscula. Es relativo, vamos a encontrar el de C. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa con esta parte de aquí? Vamos a ocupar esta fórmula y vamos a despejar el término de C, que es el que queremos. Entonces, vamos a continuar en la parte de abajo, porque si no, no me va a caber todo. ¿Cómo pasan todos los demás términos? Vamos a hacer un despeje a la vez. Primero, esta parte está negativa, porque tiene un signo menos. Entonces, vamos a hacerlo más fácil y vamos a realizar el despeje de todo esto hacia el otro lado de la igualdad, con el fin de que quede positivo. Por lo tanto, ¿qué me va a quedar? Va a quedar C al cuadrado, que ahora, al pasar este término también para el otro lado, quedará como más, este menos pasa como más, 2 a C, a B, perdón, 2 a B, que multiplica al coseno de C. Y esto va a ser igual a A cuadrada más B cuadrada, ¿sale? A cuadrada más B cuadrada. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a despejar el término de C, para ir quitando todo poco a poco. Entonces, vamos a tener 2AB, un color verde, multiplicando al coseno de C, igual a A cuadrada más B cuadrada. A, ¿y qué pasa con el término C? Estaba sumando, ahora va a pasar restando al otro lado de la igualdad, por lo tanto, tendremos C minúscula, elevado al cuadrado con signo negativo. Ahora, ¿qué más? Esta parte de aquí, lo que queremos es encontrar el valor de C, entonces, vamos a despejar la parte de 2AB, que está multiplicándola, precisamente. Si está multiplicando todo esto, el 2AB, va a pasar dividiendo a todo lo que se encuentra del otro lado de la igualdad. Por lo tanto, vamos a continuar ahora sí en esta parte de aquí, y tendremos que el coseno de C mayúscula va a ser igual a A al cuadrado más B al cuadrado menos C al cuadrado. Primero lo pongo así, va a ser al cuadrado más B al cuadrado menos C al cuadrado, ¿vale? Únicamente estoy reescribiendo esto. Ahora, todo esto va a estar dividido entre estos dos términos. Entonces, va a ser 2AB. Ya que tenemos esto, podemos ya sustituir valores, porque al final, lo que queremos encontrar es C, no el coseno de C. Por lo tanto, tendremos que despejar la parte que involucra a la función trigonométrica coseno. Pero eso hasta el final, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a sustituir valores, y tendremos que el coseno de C va a ser igual a A al cuadrado. Pero, ¿cuánto vale A? Vale 32. Vamos a poner todo en color negro, ¿vale? Entonces, va a ser 32 elevado al cuadrado, que es A, más el valor de B, que el valor de B es 20.6. 20.6 elevado al cuadrado, menos C, donde C vale 26 al cuadrado, claro, 26 elevado al cuadrado, ¿vale? Entonces, todo esto va a estar dividido entre 2, que multiplica a A, que es 32, por B, que es 20.6. Entonces, el coseno de C va a ser igual a qué? Vamos a sustituir los valores en la calculadora, y tendremos 32 al cuadrado, más 20.6 al cuadrado, menos 26 al cuadrado, y esto dividido entre 2, por 32, por 20.6. Este valor en la calculadora, da de 0.5858. Vamos a tomar aquí un poquito más de decimales, para que sea más preciso, el cálculo para obtener el valor de C en color negro. Entonces, 0.5858, ¿vale? Voy a dejar todas las demás decimales que se encuentran en la calculadora, para obtener el valor de la parte inversa del coseno. ¿Por qué? Porque vamos a dejar C negrita de un solo lado de la igualdad. ¿Y el coseno cómo va a pasar al otro lado? Va a pasar realizando una operación, que se llama, o se denota, arcoseno, o ángulo cuyo coseno, o, bueno, arco coseno, perdón, arco coseno, o ángulo cuyo coseno, o coseno a la menos uno, se denota de diferente manera, pero representa exactamente lo mismo. Entonces, vamos a denotarlo como arco coseno, para este caso, o bien, como, ángulo cuyo coseno, ¿y de qué? Pues del argumento que tenemos del otro lado de la igualdad, que es de 0.5858. Entonces, el valor de C metido en la calculadora, en este caso, para obtener esa función en esta calculadora, va a ser, shift, el valor de coseno, y ahora, de, el valor que teníamos al principio, y esto es igual a 54.14, redondeado a dos decimales, hay que recordar que esto es un ángulo, por lo tanto, le ponemos el circulito arriba. Entonces, ya tenemos el valor del ángulo C, 54.14. Ahora, ¿qué va a pasar? Nos falta encontrar el valor, del ángulo A, a mayúscula. Entonces, si queremos obtenerlo, como dije, como dije hace rato, en un caso muy extremo, tendríamos que aplicar la fórmula, que tenemos aquí, de ley de cosenos, que involucra al coseno de A, que es esto. Nos tardaríamos, lo mismo que nos tardamos para hacer esto. Pero hay una forma más rápida. Y esa forma, es con el antecedente que ya tenemos, de saber que la suma de los ángulos internos, de un triángulo, suma 180 grados. Entonces, si eso es verdad, ¿qué vamos a tener a continuación? Vamos a borrar la parte correspondiente acá. Entonces, según lo que acabo de decir, vamos a tener, que la suma, es decir, el valor de A, más B, más C, que son los ángulos, A, B y C, va a ser igual a 180 grados. De aquí, yo lo que puedo concluir, es que voy a tener el valor de A, que no conozco, más el valor de B, ya sustituyendo valores, donde B, es igual a 40 grados, y donde C, es igual a 26 grados, para este caso. Entonces, eso me queda, como, lo acabo de escribir a continuación. queremos encontrar el valor del ángulo, ah, perdón, perdón, aquí, el valor del ángulo C, es de 54.14, perdón, 54.14, sí, me confundí, y puse el valor del A. Pero, bien, ya corregido, tenemos esto que tenemos aquí. Ahora, vamos a despejar, todo lo que necesitemos, con el fin de dejar a la A, del lado izquierdo de la igualdad. Entonces, ¿qué va a pasar? El valor de 180, grados, 180, se va a quedar fijo. Estos dos términos que están sumando, de este lado de la igualdad, van a pasar restando, por lo tanto, tendremos menos 40, grados, y menos 54.14, grados. Y con esto, ya obtuvimos una forma más rápida, para conseguir el valor del ángulo A mayúscula. Entonces, tenemos 180, menos 40, menos 54.14. Este valor da de 85.86, redondado, a dos decimales. Este es el valor que me da la calculadora. Entonces, con esto, grados, por supuesto, 85.86. Y con esto, hemos terminado, este problema, donde encontramos, el valor de todos los lados, y el valor de todos los ángulos, para este triángulo, que no es un triángulo rectángulo. Yo soy Salvador Fi, si hay alguna duda, por favor comenta, y te invito a que veas, los demás videos correspondientes, a trigonometría, relacionados con ley de senos, y ley de cosenos, además de otros videos, de antecedentes, que involucran, teorema de Pitágoras. Yo soy Salvador Fi, gracias, y nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!